Acompáñame a conocer el nuevo teléfono de Ulefone 18T Ultra, con las 3P, sí, potente, poderoso y perfecto. Y es que este teléfono lo tiene prácticamente todo, pero espérate porque al final te diré cómo puedes obtenerlo a un super precio. Y es que sí, por estreno mundial se va a lanzar a un precio especial y solo los más listos aprovecharán esta oferta. Así que comencemos con el video. El teléfono del cual estamos hablando es del Power Armor 18T Ultra, la versión más reciente e incluso más poderosa que su versión normal. Y es que este nuevo teléfono integra varias características interesantes que te contaré en este video. Pero primero vamos con el unboxing. Empezamos desde el diseño de la caja y esta la verdad me ha dejado con la boca abierta. Y es que contamos con un buen diseño, vemos que nos incluye varios accesorios, pero lo principal que quiero sacar es este dispositivo, ya que como pueden ver es un teléfono en particular y debo decir que es grueso, ¿ok? Así que si te gustan gruesos, este es el ideal para ti. Viene bien protegido. Ahorita hablaremos más de la pantalla. Lo que me gusta es que cuenta con Dual SIM. Vamos a poder conectarle incluso una micro SD, lo que nos incluye su cargador de 66 watts y un cable bastante elegante tipo C a tipo C. Además viene con sus diferentes manuales e instructivos y por supuesto una mica templada de cristal. Además con una llave para poder retirar la SIM card y también nos incluye una correa para poder cargarlo. Hablemos un poco de sus especificaciones. Si es que con este teléfono vas a encontrarte una pantalla Full HD con una resolución de 2408 x 1080. Además que su tasa de refresco es de 120 Hz. Más que mi monitor. Pero bueno, continuamos hablando del procesador y es que con este tenemos el procesador MediaTek Dimensity 7050 5G. Un procesador que permite cualquier multitarea con bastante fluidez, ya sea para juegos, aplicaciones bastante pesadas sin problema las va a poder correr. Esto gracias a que tiene también hasta 24 GB de memoria RAM. Este teléfono tiene más que cualquier computadora de gama baja y es que de principio viene con 12 pero tú puedes aumentarle hasta 24 tomando del almacenamiento interno. Y es que del almacenamiento hablaremos porque tenemos medio tera de almacenamiento con el cual podrás guardar fotografías, videos, aplicaciones, lo que más te guste. Y es que hablando de las fotografías ahora sí entramos a un tema bastante interesante y por lo que se destaca este teléfono ya que contamos en su cámara principal con 108 megapíxeles lo que viene bastante bien para tomar fotos en alta resolución. Además contamos con otro lente de 5 megapíxeles lo que nos permitirá tomar fotografías con gran detalle sobre todo cuando hacemos macro. Por la parte frontal contamos también con una cámara de 32 megapíxeles bastante buena para hacernos selfies y tomar increíbles fotos. Pero hay una cámara que en particular tiene este dispositivo y que el tuyo no lo tiene. Estamos hablando de la cámara térmica que incluye con la cual tendremos imagen donde está más caliente con una muy buena resolución que detecta entre 10 grados centígrados hasta 400 grados centígrados con una resolución de 160 por 120. En particular esta cámara me ha fascinado sobre todo si conoces el precio de estas cámaras debes saber que es muy elevado y tenerlo directamente en tu smartphone es increíble. Este celular es de alto impacto y es que nos permite poder traerlo, llevarlo a cualquier situación, en cualquier ambiente y este va a resistir sin problema. Temperaturas elevadas, lluvia, caídas extremas, este celular aguanta. Y es que hasta en la pantalla contamos con una certificación de Gorilla Glass Clase 5, bastante resistente. Hablando de lo resistente que es déjame decirte y hablarte de la batería. Y es que con él contamos con 9600 mAh, lo que te permite poder disfrutar de tu teléfono con una gran extensión de batería. Estamos hablando de 22 horas de video, 15 horas jugando sin parar o hasta 524 horas estando en modo reposo. Y si se te acaba la batería no te preocupes porque contamos con un cargador de 66W, lo que te permite que el 20% de tu batería se llene en tan solo 10 minutos. Haciendo cuentas tendríamos el 52% en tan solo media hora y en una hora tu carga estaría completa. Tiene la opción de poder cargarlo de forma inalámbrica, lo que viene bastante bien e incluso tiene un cargador reversible, el cual viene bastante bien para poder cargar nuestro smartwatch, otro teléfono o incluso nuestros audífonos. Además podemos agregarle ciertos accesorios que le dan un plus a este teléfono para poder conectarle diferentes gadgets y que nos permitan aún más maximizar la funcionalidad del Power Armor 18T Ultra. Creo que de verdad este es un excelente teléfono que estoy seguro que debes tener en tu casa o en tu trabajo, pero además puedes encontrarlo este mes por un super precio. Un precio especial de lanzamiento que solo estará disponible a través del enlace que te dejo en la descripción de este video en Aliexpress para que vayas a adquirir el tuyo. Y claro, que no se te olvide que yo soy el tío Master, cambi y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC, consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba, no tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema, me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal, con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal.